Hola y bienvenidos a Novel2Go, el lugar con todo para llevar. Hace un año me enteré de la arrasada que se dio una serie en los premios semi ganando 7 de ellos. La curiosidad pudo conmigo y puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado, por lo que el día de hoy veremos 99 curiosidades de una de las series más hermosas y de comedia que he visto hasta ahora, nada más y nada menos que de Ted Lasso. Antes de comenzar, una advertencia de spoiler es necesaria. ¿Listos o no? ¡Comenzamos! La serie fue creada por Brandon Hunt, así es, nuestro coach bird. También fue creada por Joe Kelly, quien fue escritor de How I Meet Your Mother y Bill Lawrence, productor y escritor de Scraps. El personaje de Ted Lasso apareció por primera vez en 2013 para la NBC Sports Premiere. Curiosamente, Olivia Wilde, expareja de Sudeikis, fue quien tuvo la idea para una serie sobre Ted Lasso por allá del 2015. El mismo Sudeikis le ha dado el crédito por convertir su personaje en una serie que ha sido totalmente un éxito. NBC Sports acordó dejar que Apple creara el programa, con la condición de obtener los créditos donde diga, basado en que tienen que aparecer en cada episodio. Brett Gunstein, quien interpreta a Roy Kent, originalmente fue contratado como escritor para el programa. Sin embargo, se encariñó tanto con el personaje de Roy, que envió una cinta de audición a Bill Lawrence ganándose así el papel de Roy Kent. Fue justamente en el capítulo 5 donde decidió que quería interpretarlo. El personaje de Roy Kent está basado en el futbolista irlandés Roy Keane, quien jugó de 1992 a 2006 en la Premier League, en equipos como el Nottingham Forest y el Manchester United. Honor a quien honor merece. Nick Mohamed audicionó para ser Higgins, junto con Phil Dunster, que también audicionó para el mismo papel. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió. Pero finalmente, Mohamed terminó siendo Nate y Dunster, el famoso Jamie Tartt. Los actores del programa saben jugar fútbol. Para la audición, además de demostrar sus habilidades en la actuación, también tuvieron que demostrar sus habilidades futbolísticas. Christopher Fernández, quien interpreta a Dani Rojas, fue futbolista profesional antes de dedicarse a la actuación jugando en el tecos. De hecho, al igual que su personaje, sufrió una grave lesión en la rodilla, por lo que encontró un pasatiempo nuevo donde comenzó a tomar clases de cine y acto seguido aplicó para estudiar en academias de actuación en Reino Unido. El productor Bill Lawrence fue quien ayudó a Sudeikis a desarrollar a Ted Lasso e incluso consiguió que su amigo, la estrella de Scraps, Zach Braff, fuera parte del proyecto dirigiendo el segundo capítulo de la temporada 1. Tanto en la serie como en la vida real, Hunt y Sudeikis han trabajado juntos previamente en We Are The Millers y Horrible Bosses 2. El personaje de Keely se volvió más elocuente, gracias al humor que Juno maneja en la vida real. Los escritores se dieron cuenta que era más divertida de lo que habían escrito. El tema de apertura es interpretado por Marcus Mumford, el líder de la banda británica Mumford & Sons. Él y Sudeikis se conocieron cuando la banda tocó en Saturday Night Live. En 2012, Sudeikis apareció en su video Hopeless Wanderer. De hecho, Marcus Mumford también es un gran fanático del fútbol, es por eso que fue aún más fácil que aceptara, aunque tardó un par de meses en aceptar. No entendía de qué se trataba. Esto porque Sudeikis le había enviado un mensaje sumamente largo para pedirle su colaboración. Mumford pensó que era broma, pero después se enteró que no, a lo que respondió su mensaje de meses con un lo siento, hombre, pero me encantaría hablar más sobre tu programa de televisión. El estadio Nelson Road, que es la casa del equipo de Richmond, es en realidad el Serhot's Park, el hogar real del Crystal Palace. Curiosamente, el primer capítulo de Ted como entrenador es contra el Crystal Palace. De hecho, la canción que suena al final durante el episodio 2, Glad All Over, de Dave Clark Fight, es la canción de Crystal Palace. La mayoría de las escenas en la ciudad fueron filmadas en Richmond Green, un espacio de apenas 4.8 hectáreas, pero parece aún más grande de lo que es. De hecho, la escena de la gala benéfica se filmó en el teatro de Richmond Green. Todas las propiedades en Richmond están catalogadas como grado 2, es decir, todo lo que esté ahí, incluyendo postes de luz y cabinas telefónicas, se consideran como de preservación histórica. El lema en latín del Richmond es Gradarius Firmus Victoria, que se traduce como lento y constante, gana la carrera. El clip donde se ve a Ted bailando en el vestuario es el mismo baile que Sudeikis hace en el programa de Saturday Night Live durante el segmento What's Up With That. Hannah Quattingham mencionó que las galletas que Ted le lleva a Rebecca todas las mañanas eran absolutamente horribles. El departamento de utilería admitió que no se habían esforzado lo suficiente para que tuvieran un sabor delicioso, ya que no sabían que Whattingham debía comerlos con mucho entusiasmo, por lo que ella misma ha dicho que comerse las galletas con tanta devoción ha sido la mejor actuación de su vida. Sin embargo, y para dicha de Wattingham, el sabor mejoró bastante después de la primera temporada. En el episodio 5 de la primera temporada, la escena de la discusión hace referencia a un famoso incidente ocurrido en 2005 cuando dos jugadores del Newcastle durante un partido contra Laston Villa comenzaron a pelearse y el árbitro no tuvo más remedio que expulsarlos. Durante el partido contra Watford, en lugar de ser abreviado como Wat, fue abreviado como WTF. Cam Cole, el artista callejero que reemplaza a Robbie Williams en el episodio 4 de la temporada 1, es en realidad un artista callejero real que vive en Londres. Cuando todos estaban debatiendo cuál película de Scorsese es la mejor, Roy grita silencio, en doble sentido claro, aunque este es de sus películas menos populares, estrenada en el 2016. Durante el episodio 8, dentro del pub, Ted bebe de un vaso de cerveza nonic, pero cuando sale del pub sostiene un vaso de cerveza imperial, que incluso tiene una forma diferente. La novia del entrenador Bert es interpretada por Phoebe Walsh, editora de la serie y autora del episodio 9. La escena donde Rebecca canta Let it go casi no sucede, esto debido a que Disney al principio rechazó el uso de su canción, por lo que se realiza una versión donde canta I will survive. Sin embargo, Disney cambió de opinión dándole una oportunidad a la serie una vez que se dieron cuenta que no era ninguna clase de sátira. Aunque a mí personalmente me hubiera gustado más escuchar I will survive. No sé ustedes. Que no les sorprenda que Watingham canta tan bien, ya que ella es una logía de estrella musical del West End, que ha recibido múltiples nominaciones. El episodio donde todos van al karaoke está inspirado en una historia real. Sudeikis se enteró que el entrenador de Liverpool, Jorgen Klopp, llevó al equipo a una noche de karaoke solo para fortalecer el vínculo con el equipo. Juno Temple y Hannah Watingham se han convertido en la vida real en grandes amigas, esto debido a todo el tiempo que comparten juntas en pantalla. Cuando Ted sale corriendo de la oficina de Rebecca, salta frente a la puerta y se golpea en la cabeza contra el marco de la puerta. Esto no estaba escrito y Sudeikis realmente se lastimó la cabeza requiriendo algunos puntos de sutura. Poco después de que la temporada 1 se emitiera en Apple TV, Apple renovó la serie para una segunda y tercera temporada. Bien pensado Woody. Ted Lasso rompió el récord de mayor número de nominaciones para su primera temporada, donde obtuvo 20 nominaciones, superando a Glee, quien obtuvo 19 por allá de lejano 2011. El partido fundamental de la temporada 2 contra el Manchester City fue grabado en el mismísimo Wembley Stadium. Cuando Ted dice, por el amor de Meghan Markle, no vuelvas a sonar ese silbato Nate. De hecho, Jason Sudeikis interpreta un personaje en Horrible Voces que golpea a una repartidora de FedEx que es interpretada por Meghan Markle. La canción que suena cerca del final del episodio es You'll Never Walk Alone, cantada por Marcus Mumford. Irónicamente, la canción es el himno del Liverpool. El último juego de Richmond, tiene lugar por la noche, sin embargo, el último día de la Premier League siempre tiene lugar a media tarde con todos los equipos jugando al mismo tiempo. El récord de Ted y el entrenador Bert en el juego de tirar papel es 1236. Al principio del episodio, 1236 es también la cantidad de libras que Roy le debe a su reina por maldecir. Un accidente en el que un animal murió en un evento deportivo ocurrió en 2001 cuando el lanzador de béisbol, Randy Johnson, acabó con la vida accidentalmente de una paloma en pleno vuelo frente a la base de operaciones. Y si estaban preocupados, el perro que interpreta a Earl the Greyhound no sufrió daños durante la filmación. Cuando Ted tiene una charla de chicas con Rebecca, él pregunta ¿Entonces a veces la charla de chicas puede ser simplemente parloteo sobre cosas y nada tiene que cambiar realmente y nadie tiene que resolver nada? Es casi idéntico a lo que dice Roy en el último episodio de la temporada 2. En este episodio, Jamie y Ted hablan sobre los padres. Ted le dice a Jamie que su padre era mucho más duro consigo mismo que conmigo y Jamie le dice que tiene suerte. Ted no responde verbalmente. Más adelante, en la temporada nos enteramos que el padre de Ted termina con su vida, dando un nuevo significado a lo que Ted le dijo a Jamie. En el episodio 9 de la temporada 1, Ted le dice a Rebecca que hay una niña que lee el artículo de la revista sobre ella y sueña con ponerse un traje pantalón color ciruela y dirigir un club de fútbol. En esta temporada, Rebecca lleva el mismo traje color ciruela mientras presenta a su ahijada, lo que puede ser una forma inconsciente o consciente de referirse a Nora como una de esas niñas para las que quiere ser un modelo a seguir. Ceritum Oil es una empresa ficticia. El nombre Ceritum se refiere a una concha marina específica y es una referencia directa a los terribles problemas ambientales causados por Shell Oil. Para el especial de navidad, la apertura se realizó con Stop Motion. Un dato muy interesante es que para realizar esta secuencia tardaron tres meses en diseñar todo y cinco días en filmarlo en tres diferentes minisets. Para el especial navideño de Ted Lasso, el bigote navideño perdido que pueden ver en el canal de Apple TV en YouTube, se pintaron y crearon un total de 246 bocas. Cuando Higgins hace un brindis al final de la cena de navidad, las ciudades que enumera son los lugares de origen reales de los actores. Roy, Kelly y Phoebe pasan la tarde tocando puertas tal y como lo hizo Hugh Grant en Realmente Amor o también conocida en inglés como Love Actually. Cuando Phoebe, Kelly y Roy aparecen en la casa de Bernard, Phoebe tiene varios mensajes en tarjetas, exactamente lo mismo que en la película Realmente Amor. En este episodio navideño podemos ver en casa de Higgins la foto de su gato, Cindy Clawford, el cual Higgins mencionó varias veces y que falleció en la temporada 1. Jeremy Swift y Mary Roscoe están casados en la vida real, antes de esposos por 29 años. Higgins menciona que sufrió de la asiática cuando era niño y dice que tiene una L4-L5 gelatinosa. Esta es una referencia a la propia experiencia de Jason Sudeikis con la asiática que describió en una entrevista mencionando lo siguiente Fui y me hice una resonancia magnética y dije oh sí, la rosquilla de la gelatina entre mi L4 y L5 está chorreando y tocando un nervio. Espero que ya la haya arreglado. Hay dos referencias a una famosa campaña publicitaria de Apple Computers iMac de 1999. El episodio presenta la misma canción de los stunts, She's a Rainbow, y la foto firmada de Roy Kent en la tienda de Kebab simplemente dice Jump. El eslogan del anuncio, no olvidemos que Apple produce la serie de tetlaso. La repentina decisión de Roy de quitarse el micrófono y caminar hacia su destino es una referencia al episodio final de The Office hablando de la versión británica, claro. El letrero afuera de la oficina de Keely, que significa vamos galgos, es un homenaje al conocido canto de los seguidores del Tottenham Hotspur que dice vamos Spurs, arreglado como C-O-Y-S. En el episodio Rainbow, la palabra con F y sus derivados se mencionan y realizan 32 veces. Roy Kent, por supuesto, cuenta con 22 y un gesto con el dedo. Keely y McAdoo tienen tres más y Nathan lo dijo una vez, mientras que la multitud en Nelson Road también la canta tres veces. Cuando Rebecca escribe me encanta supongo, en su iPhone claramente está fingiendo, ya que sus pulgares nunca tocan ninguna letra en la fila superior del teclado de la pantalla, ya sea la O, la E, la I, la U y la P. En el episodio de Signal, el Richmond juega contra el Tottenham. Es el equipo que supuestamente Tetlaso entrenó cuando su personaje apareció por primera vez en los comerciales de NBC Sports en 2013. El compañero sexual de Rebecca, Luca, es un guiño al verdadero compañero de Hannah Wattingham, Gianluca Cugnetto, generalmente abriado como Luca en Italia. Duster anotó en la vida real el emocionante penalty que Jamie anota. De hecho, subieron el video en las redes sociales de Brendan Hunt. Una vez más, el mago lo hace de nuevo, cuando Rebecca va a buscar a Tet, sólo encuentra su chaqueta en el suelo. Sin embargo, cuando la doctora Sharon lo encuentra en su sofá, Tet tiene su chaqueta encima. Tal vez Rebecca se lo fue a dejar o tal vez el mago lo hizo de nuevo. En la escena de la terapia, Tet menciona que es como un episodio de Los Soprano, luego procede a salir a la mitad de la sesión, al igual que Tony solía hacer durante sus sesiones con el doctor Melfi en Los Soprano. La historia entre Roy y Killie es paralela al episodio de Sex and the City La Buena Pelea que Killie estaba viendo, donde Aiden está todo el tiempo molestando a Carrie. La primera canción en la lista de reproducción de Disculpas de Roy, By Your Side, The Sate, es con la canción que termina ese mismo episodio de Sex and the City. A lo largo de la temporada, el cambio de personalidad de Nate se refleja en las canas de su cabello. Nick naturalmente tiene canas en las sienes, pero lo tiene teñido para parecer más joven. En este episodio, el gris natural de Nick se deja ver por primera vez. En episodios posteriores, se agregarán canas a su cabello a medida que Nate se vuelve más egoísta y más furioso. Cuando Sarah Niles consiguió el papel de la doctora Sharon, no sabía andar en bicicleta. Como era importante para la trama del programa, tuvo que hacer que sus amigos le enseñaran. Mike Dean es un árbitro real, ahora está retirado y hace un cameo de sí mismo en este episodio. La canción que suena mientras el entrenador Bert se aleja después de la pérdida de Richmond ante el Manchester City es Don't Look Back in Anger, de Oasis. La banda es originaria de Manchester y son grandes fanáticos del Manchester City. Deberían ser los de June Angle. No es la primera vez que Sudeikis interpreta a un hijo quien su padre tiene un fatal destino, teniendo un personaje que pasa por lo mismo en la película de Kodachrome. El padre de Jamie Tart necesita ayuda para conseguir un boleto para la semifinal de la FA Cup. Sin embargo, el 15 de septiembre del 2021, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, señaló que los seguidores del Manchester City ni siquiera pueden llenar su estadio local. Interesante y preocupante. Durante la final de la FA Cup, varios miembros del equipo le realizaron una broma a un reportero haciéndole creer que eran jugadores reales del equipo real del Richmond AFC. Los colores y apariencia de los uniformes del Richmond y del Manchester City son muy similares y ya que el local es el Manchester City, Richmond debería utilizar su uniforme de visitante. O pueden usar el del Manchester United. Solo digo. Tanto el título como el contenido del episodio se inspiraron en After Hours de Martin Scorsese. El nombre falso que usa Bird en el club privado de Clan Patrick Aloysius MacManus es el nombre real del músico Elvis Costello. En este episodio mientras Bird viaja en un ascensor para frasea líneas del club de la pelea. La música del ascensor es de hecho de esa misma película. Hay algunas referencias de Stanley Kubrick como la puerta 237 del resplandor o los tres matones retroiluminados en el túnel basados en la naranja mecánica. El episodio hace referencia a tres películas de Edward Norton, Moonrise Kingdom, mencionada por su nombre, American History X, referida como la película con la escena de pisotear la acera y el club de la pelea. En el episodio 9 de la temporada 2, Bird After Hours es la primera vez que Marcus Munford no interpreta el tema de apertura. También el único episodio sin los créditos de apertura de los asientos del estadio. Aparte de la versión animada del episodio de navidad, claro. Este episodio y el especial navideño de Ted Lasso, Coral of the Bills, se agregaron después de que Apple requiriera 12 episodios en lugar de los 10 originales. Esta historia en solitario de Bird recibió críticas mixtas por su holgura en la trama principal, lo que lo hace con la calificación más baja de la serie. Uno de los personajes mencionó a la profesora McGonagall cuando intentaban mencionar a un profesor de Oxford. La profesora McGonagall es profesora de Hogwarts en el universo de Harry Potter. La elección de la canción final está relacionada con el episodio anterior. Después de terminar el último episodio con Don't Look Back in Endure de Oasis, una banda con sede en Manchester, este episodio termina con The Universal de Blur. No solo una banda con sede en Londres, sino también el rival de Oasis en la escena Britpop en los 90. En la iglesia, Burt dice, ¿Estás ahí Dios? Soy yo, el niño pequeño de Margaret. Esta es una referencia al libro de Jodie Bloom, llamado ¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret. En este episodio es la única vez que Jason Sudeikis solo tiene menos de tres minutos de tiempo en pantalla. Los destellos que Ted ve al comienzo de su ataque de pánico son sus intentos de concentrarse en los recuerdos felices, los soldados que le regaló su hijo, armar un autobús de Lego con su hijo y vencer a Rupert con los dardos. Todas esas escenas de la primera temporada. En reflexiones sobre la reencarnación, tanto Higgins como Sassy mencionan que no les importaría ser mascotas. A pesar de que Higgins adoraba a su gata, su personalidad es más como la de un perro respecto al comportamiento leal y cariñoso. Mientras que Sassy, que es inteligente y descarada como un gato, dice que no le importaría volver como un perro realmente estúpido. Cuando la directora Sharon responde a la llamada telefónica de Ted, esta es la primera vez que usa su nombre de pila en lugar de entrenador lazo, mostrando cómo se han vuelto más cercanos desde el episodio del Manchester City. Harmopolis de Radiohead suena en los créditos finales. Ted hizo referencia a la letra de esta canción en el primer episodio de esta temporada. Sam Richardson interpretó un personaje de Ghana. En la vida real, la madre de Sam es Ganesa. El museo que Akufo compró para Sam es en realidad el Museo de Historia Natural de Londres. Cuando el equipo está ensayando la coreografía Bye 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 de NSYNC, Ted tiene que dejar a cargo al entrenador Burt, quien luego responde seré yo. Este es también el título de una canción de NSYNC. La frase, haz una referencia a Sam Ovisanja, es una referencia directa a haz una referencia a David Beckham, cuando un joven Beckham anotó uno de sus goles más famosos en la Premier League. En el pub, el entrenador Burt le expresa su preocupación a Ted de que si guarda todo lo que está sucediendo, su bigote saldrá disparado, a lo que Ted reflexiona que lo confundirían con ese tipo de hangover. Burt infiere que a Bradley Cooper, a lo que Ted responde, eres demasiado bueno para mí. La broma detrás de toda esta conversación no es que Burt piense que Ted se parece a Bradley Cooper, sino que en la vida real, Jason Sudeikis es frecuentemente confundido con Ed Helms y en los programas de entrevistas le ha pedido a la gente que deje de confundirlo con él. El West Ham United, el club que compra a Rupert, en realidad es propiedad parcial de un amigo de Jason Sudeikis y ex colega de Saturday Night Live, Seth Meyers. Cuando Nate le reclama a Ted por no mostrar una fotografía que le regaló en Navidad y tomándolo como una señal de que a Ted no le importa, en realidad la fotografía está en casa de Ted. Se muestra brevemente en una cómoda mientras Ted se prepara para el funeral del padre de Rebeca, viejo tonto. Al enterarse de que el acto final de Nate en el Richmond sería derribar y destruir el letrero Believe del equipo, Nick Mohamed se tiró al suelo y gritó en frustración. El cabello casi completamente encanecido de Nate en la última escena, de hecho, era una peluca. El hecho de que tenga el cabello así es señal de que el Nate tímido que conocíamos antes nunca más va a regresar. Y estas fueron las 99 curiosidades. Díganme qué les parecieron, si sabían alguna más no olviden ponerlo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse para más curiosidades así. Activen la campanita para cuando suba un nuevo vídeo. No olviden seguirme en redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Ahí pongo datos extra, encuestas y memes. También síganos en Spotify para el podcast para llevar o también lo pueden encontrar en el canal. Y sin más por el momento, detrás de la línea roja y pasa a la siguiente ventanilla, por favor.